¿Sabe qué? Bueno, vamos a ponernos cero, vamos a ponernos cero porque varios integrantes de una organización terrorista ¿Qué? Fueron captados en el balneario de Montañita en Santa Elena. Veamos todos, los aprendidos además, escuchen con atención, tienen antecedentes penales. Los involucrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. ¿No nos creen? Vean. La Policía Nacional, acantonada en Santa Elena, logró la captura de varias personas integrantes de una organización terrorista. La aprehensión de los individuos se da después de una alerta por una muerte violenta ocurrida en el balneario de Montañita. En horas de la tarde se suscita una lamentable muerte violenta en las afueras o alrededor de la discoteca Love Beach. En ese momento nosotros llegamos a dar con un domicilio cercano al sector en donde se encontraban cinco ciudadanos. Se pudo constatar que la mayoría de ellos poseían antecedentes desde secuestro, tráfico de sustancias y porte ilegal de armas. Cabe indicar que estos individuos pertenecen al grupo terrorista Los Choneros. Varias evidencias fueron encontradas. Cinco paquetes de sustancia ilícita, dos armas de fuego, tacos de dinamita, la motocicleta en la que posiblemente se movilizó el victimario. Según las primeras indagaciones, señalan que este grupo también se dedicaba a la extorsión en las poblaciones de la zona norte peninsular. Las investigaciones continúan, mientras que las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.